Agrupación Unificación Integral Quintanarroense rechaza las candidaturas a diputados locales usando las acciones afirmativas para discapacitados, ya que los virtuales candidatos no cumplen con ser discapacitados y se está violentando la ley. A ello, Cristian Muñoz, representante de esta agrupación, expresó que en Morena están engañando a la gente y a la autoridad electoral con este tema que es a todas luces un fraude. Estamos viendo la falta de criterio de cada partido. Aunque la ley diga que obligatoriamente tienen que tener una constancia de discapacidad algún candidato que quiera inscribirse para candidato de cualquier índole, están violando esa ley porque están dándole el encargo o dándole las posiciones a amigos, a parientes, a conocidos, a su equipo de trabajo que ellos piensan que pueden llegar a tener el cargo. Nosotros estamos trabajando en eso. Tenemos como asociación que meter un absorto al DIECRO para que ellos igual señalen que no es posible que candidatos que van por esta afirmativa de discapacidad no tengan la discapacidad. En este instituto político, Paola Moreno y Andrea González, virtuales candidatas a las diputaciones locales por los distritos 6 y 2 en Cancún, respectivamente, se han puesto de cuota de discapacidad en esta alianza. Seguimos haciendo historia por Quintana Roo cuando no usan ni bastón, ni andadera, ni tienen discapacidad motriz o alguna otra visible. De hecho, tampoco usan anteojos. Sin embargo, el partido las colocó como cuota de discapacitados, violentando la ley electoral y burlándose de la ciudadanía, arremetió el opinante. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.